Bien amigos, ahora vamos a conocer una iniciativa de negocio muy interesante alrededor del mundo agrícola. Está con nosotros el ingeniero Alexander Bonifacio, gerente general de Orbes Agrícola. Con él vamos a conversar sobre su empresa que nació especializándose en riego tecnificado y ahora pretende armar el primer centro empresarial agrícola de nuestra ciudad. Vamos a conocer de qué se trata esta iniciativa. ¿Cómo estás Alexander? Buenas noches Bruno, gracias por la invitación. Bienvenido al programa. Cuéntame primero sobre tu empresa. Ustedes empezaron con un sistema de riego tecnificado agrícola, ¿verdad? Efectivamente, nosotros tenemos 15 años en el mercado. Hemos de alguna manera innovado la forma de hacer empresa en el sector agrícola. ¿Por qué has innovado? ¿Qué cosa de diferente has hecho? Lo que sucede es lo siguiente, que todas las compañías principales de tecnología han empezado siempre en la costa, donde han podido finalmente desarrollar, digamos, las transferencias de tecnología, tanto en mecanización y en lo que ha riego tecnificado. Correcto. Nosotros empezamos en los Andes, en el año 99, y ya son 15 años en los que hemos venido haciendo un trabajo constante y un desarrollo sostenido y crecimiento de nuestra empresa. Y en este momento, pues ya con 15 años en el mercado, hemos logrado desarrollar tecnología de alto nivel, con lo cual podemos competir fácilmente con las compañías más grandes extranjeras. ¿Quiénes son tus principales clientes? Nuestros clientes actualmente son agroexportadores de la franja costera, líderes agrícolas de la parte de los Andes, todos vinculados al sector de la agroexportación. El riego, que es común, digamos, es una actividad transversal a todos los diferentes cultivos, ¿tiene algún grado de especialización de cultivo en cultivo? Sí, efectivamente. Cuando nosotros hacemos un planeamiento para un proyecto de irrigación tecnificado, partimos desde las estructuras propias, la topografía del terreno, las fuentes del inventario hídrico, y luego vamos al cultivo. La elección correcta del cultivo en base, digamos, al potencial de rentabilidad que va a tener, la adaptación al clima que pueda obtener y, de hecho, que pueda vincularse fácilmente al comercio. En promedio, ¿cuánto cuesta tecnificar el riego de una hectárea? Es variable. Tenemos sistemas de riego que pueden estar en un promedio de 2.000 dólares hectárea, y cuando se hace un proyecto totalmente integral desde la planificación de las fuentes de agua, podemos estar llegando a un promedio de 6.000 dólares hectárea. ¿Hasta 6.000 dólares? Sí. ¿Y esto es riego por goteo? ¿Cuáles son las diferentes modalidades? Riego por goteo, principalmente. Principalmente, ese es, digamos, tu caballito de batalla. Así es. El riego por aspersión también es muy fuerte en la parte de los Andes, ¿no? Para cultivos como es el maíz blanco, o bamba, y actualmente cultivo la quínoa, que es un boom en este momento. ¿Está funcionando bien la quínoa, no? Está funcionando muy bien, un crecimiento exponencial. ¿Cuáles son los productos estrella hoy día de la agroexportación? Tenemos la uva, un crecimiento muy grande, de alrededor del 9%. Eso es Ica, básicamente. Ica, muy fuerte el norte, Piura. Piura también. Muy fuerte, Arequipa también. Los paltos, un crecimiento también de alrededor del 20% en el último año, lo cual es impresionante. Los pimientos, el ají páprica, sigue siendo un cultivo muy importante. Los espárragos, que años atrás estuvieron un poco desalentados, los grandes. Sí, claro. Es que hubo una sobreoferta de espárragos tremenda, ¿no? La crisis americana, principalmente. Nuestro principal comprador es Estados Unidos. Y este año ha crecido, pues, el 2013 ha crecido 20% las exportaciones de espárragos, lo cual también hace cada vez más interesante, ¿no? Las agroexportaciones, ¿no? ¿Cuánto factura su empresa? El grupo de nuestras empresas, somos tres empresas, todas vinculadas, la matriz es Orbes Agrícolas, facturamos 15 millones. ¿De qué? De dólares. 15 millones de dólares. Y ahora tienes un nuevo emprendimiento, que es este primer centro empresarial agrícola, que me parece una idea súper oportuna, dado el boom a los portadores, ¿no? Sí, mira, nosotros para cumplir los 15 años decidimos innovar, digamos, un centro de encuentro de los actores del sector agrícola. En este momento el centro empresarial ya está inaugurado, lo inauguramos el 18 de diciembre, donde tenemos una plataforma de provisiones de tecnología, tanto en mecanización agrícola y riego tecnificado, donde pretendemos convocar, digamos, a otras compañías vinculadas también al sector agrícola que puedan promover la provisión de más tecnología, en este caso puede ser de invernaderos, semillas, asesoría técnica, hacer planes de negocios, etcétera. Queremos que en el centro empresarial agrícola del Perú podamos convocar a todos los actores del sector agrícola. Ahora tienes un lugar físico de exhibición de maquinaria, digamos, ¿has ido ya incorporándole esa dosis retail, por así decirlo? Efectivamente, tenemos un showroom totalmente preparado para el sector agrícola, donde estamos exhibiendo tractores, motocultores, equipos de bombeo, los propios sistemas de riego tecnificado, etcétera, están a la vista. ¿Y esas líneas, esos motores, por ejemplo, son nuevas representaciones que tiene tu empresa? Son nuevas representaciones que nosotros tenemos. ¿Chinos? No, trabajamos solamente con marcas de alta calidad. ¿Qué pasa con los chinos? Lo que sucede es que el concepto que tiene nuestra compañía es de trabajar con equipos de alta calidad. Claro, pero los chinos también tienen equipos de alta calidad, ¿no? Sí, sin embargo, hemos preferido trabajar con equipos básicamente europeos, americanos y algunos sudamericanos. Israel es un país que exporta bastante tecnología. ¿Qué cosa tienes de Israel? De Israel tenemos la automatización para sistemas de riego, los equipos Talgil, que son muy buenos. Tenemos baúlas especiales, baúlas eléctricas, hidráulicas para automatización, contadores de agua, etcétera. En realidad, no desmerecemos la calidad del producto chino. Sin embargo, creemos que la agricultura intensiva en este momento necesita equipos de alta calidad, que no dé problemas en el campo. Una planta tiene que tener el agua el día de hoy, mañana y pasado. Falla un equipo y simplemente se puede estropear una campaña. Dime una cosa, cuando tú desarrollas un proyecto de irrigación, ¿cuáles son los elementos fundamentales, las mangueras, las bombas? ¿Por dónde está el aporte de la tecnología? En realidad, cuando hablamos de un sistema de riego, es un todo, es una integración de componentes. Increíblemente, nosotros le damos un valor muy importante al factor humano, como un componente del sistema, porque tiene que tener entrenamiento y capacidad técnica de manejar el sistema. Si es que ese punto falla, todos los demás elementos podrían provocar una pérdida económica en este caso a la etapa productiva. Sin embargo, el factor agua es sumamente importante. Sin agua no podemos hacer nada. Podemos manejar la tierra, la topografía, las sales y cualquier otro elemento que aparentemente pueda ser inviable la agricultura. Sin embargo, eso son manejables. Si tenemos recursos hídricos y fuente de energía, podemos manejar. Esa es la condición fundamental. ¿Dónde hay más dotación de agua y donde mayor ausencia? La franja costera, naturalmente, tiene menos disponibilidad de agua. Tenemos muy pocos valles, muy pocos ríos y lo que tenemos que hacer son planes de cosechas de agua y hay que provocar infiltraciones a los acuíferos que se han desgastado en los últimos años. Ica es uno de los casos. Los acuíferos están prohibidos, o sea, son las perforaciones de pozos. Sin embargo, yo creo que en las épocas de lluvia en los Andes debería aprovecharse, infiltrar mucha más agua a los acuíferos. Mucha agua se va al mar, ¿no? Mucha agua se va al mar, sí. No estamos siendo muy inteligentes, digamos, en la utilización del recurso, ¿no? Efectivamente. Necesitamos de que el Estado sea el principal actor en promover, digamos, proyectos de gran envergadura y proyectados a 50, 100 años. Falta visión de parte de los profesionales del sector. ¿Y el sector privado no puede entrar ahí? Sí, podría ingresar, pero necesitamos muchas, grandes inversiones, ¿no? De acuerdos con el gobierno para hacer concesiones de 50, 100 años, donde deberíamos poder promover, digamos, nuevas áreas, ¿no? De cultivos, ¿no? En la parte de la costa. ¿Dónde está ubicado tu centro empresarial, Alexander? El centro empresarial está ubicado en la intersección de la carretera central con la vía de evitamiento. Ya. Es un lugar muy estratégico, ya que tenemos el ingreso de la parte... ¿Eso es Santanita? Es Santanita, sí. En el cruce de la carretera central con evitamiento al costado del nuevo mall Santanita. Ya. ¿Alguna información de contacto? Bueno, nuestra página web www.orguesagricolasac.com. Estamos para poder contribuir, ¿no?, con un grano de arena al desarrollo del sector agrícola del país. Te agradezco por haber venido, te felicito mucho y te deseo toda la suerte del mundo gestionando este emprendimiento alrededor del mundo agrícola y felicitaciones también por lo que has construido en estos 15 años, un millón por año, nada más. Sí, muchas gracias. Gracias a ti por venir al programa. Buenas noches. Alexander Bonifacio, gerente general de Orbex Agrícola, estuvo con nosotros comentándonos la trayectoria de su empresa alrededor del riego tecnificado. Así empezaron, pero hoy pretenden dar una serie de servicios. Ya inauguraron el primer centro empresarial agrícola en nuestra ciudad, localizado en Santanita. Todos los interesados están invitados. Volvemos, señores, tras la pausa. Gracias.